Música De mi corazón con aprecio y cariño para que a los trabosos empiezan Y estas son las canciones que me pueden crear Hoy siento nostalgia de mi pueblo bello Cuando yo recuerdo en sus calles estar Jugando a la lleva con mis compañeros Algunos se encuentran, otros ya no están Deciso el llamado mi Dios desde el cielo Que la paz eterna siempre gozará Deciso el llamado mi Dios desde el cielo De la paz eterna siempre gozará Con su corazón tan humilde y sincero Hicieron el bien nunca hicieron el mal Y cuando se olvida mi sonido Bueno en el fondo de mi alma prendidos están Cuando la esperanza de volver a verlos Poder abrazar los saludos de paz Y como olvidar esos bellos momentos Por nada en la vida los voy a cambiar Y como olvidar esos bellos momentos Por nada en la vida los voy a cambiar Son estos sentimientos que llevo por dentro Que de mi memoria no puedo borrar A Sandra Miranda y a mi padre bueno Que ahora recibe el gozo celestial Ellos se marcharon Ellos se marcharon, no se despidieron Por eso yo nunca dejo de llorar Siento que por dentro yo me estoy muriendo En mi corazón no deja de sangrar La herida está abierta por un tiempo eterno No hay medicina para poder curar Ese dolor grande que en mi pecho siento Por Sandra, mi hija y mi dos papás Ellos se marcharon de sangre en el cielo Cubierto de gloria y de derramar Nosotros en el mundo cargando madero Que Jesús un precio tuvo que pagar Compadre, bailo, riesgo, salvaje, santa rosa, rosa, espera Con mi corazón en la mano A el negro, Víctor, yace Y su querida madre, Hermia Navarro en las aguas ¡Ay, qué! Ni un cariñito para mi compadre Jaime Mejía ¡Ay, ay, ay, yo! El hiberto rojo, el monte rubio ¡Ay, le mando mi sentimiento! Púntete en el cielo, está lleno de gloria Llevan una vida infinita por siempre Y yo hasta en la tierra guardo en mi memoria Aquellos momentos los tengo presente Cuando el tío Crider nos daba y cantaba Para mi papá, muy cordial y decente Y mi hija Sandra también disfrutaba Ella los bailaba muy alegremente Junto a mi familia tocaban, gritaban Y yo hasta aquí del polo A luz y diciembre Con las detenciones que triden el alma Que se enamoraron y por eso no mueren Y con la fuerza la gente gritaba ¡Toto, clide, polo, vivirá por siempre!